...y por ahí le escapás a las redes sociales y a la tecnología, pero con ese teléfono ya te podés bajar la aplicación de fútbol para todos. No tengo ninguna posibilidad de bajar nada yo. Pero la gente lo hará. Ninguna. La aplicación del fútbol para todos como para votar a la figura luego. Viene Luna, centro de Luna, por arriba el pelotazo de Sánchez, en zona de gol. Se apoyó mal, le dio con el empeño, la tiró por arriba, saque de meta que será para el Docibi, que se ha salvado de una situación muy complicada. Solo, quedó solito Sánchez. El centro de Luna, fijate como se cuela entre los centrales.